...y las panchadas de voz, que tiene estado aquí, entonces estoy aquí, por ejemplo, recantío de panchadas de más del metro de la ciudad... ...y el panchal, que tiene que ser... ...y el panchal, que tiene que ser... ...y la inscripción, que tiene que ser un deleito propio para los suspedidos... ...esto es lo que más falta en las costuras, es la comunidad más permisiva en los uanos... ...y ahora...